Hola, ¿cómo están? Estamos reporteando acá en el Estadio Nacional, el principal centro de votación del país, donde votan aproximadamente unas 28.000 personas. Les quiero contar una historia. Miren, acá en la mesa 492, que corresponde a las familias Navarro y Navarrete, porque en esta elección las familias han quedado agrupadas por apellido. Ese es un dato como muy curioso. Acá las vocales de mesa, muy mateas, han hecho unas planillas Excel con los nombres de todos los candidatos para que el conteo de votos sea mucho más rápido. Fíjense que en la comuna de Ñuñoa, los candidatos a concejales son 81. Entonces, imagínense lo que significaría para los vocales tener que escribir los 81 nombres. Ellas tienen que trabajar mañana, se tienen que levantar temprano, son las dos independientes, y por supuesto que quieren terminar muy temprano. Seguiremos buscando historias acá en el Estadio Nacional.